Otra vez no voy a hacer nada Solo sentir el tiempo y esperar Qué contradicción, pues al parecer Somos libres y no sabemos qué hacer Y no sabemos qué hacer con nuestra libertad Somos libres y no sabemos qué hacer Y no sabemos qué hacer con nuestra libertad Vivo en laberintos, agobiado otra vez No hay camino, soy un náufrago En mi mente estoy jugando con el diablo A que no me atrapas, he dado Estoy jugando con el diablo, he dado Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! No sabemos qué hacer Con nuestro tiempo Con nuestro tiempo Estoy jugando Con el bravo Somos libres Y no sabemos qué hacer Y no sabemos qué hacer Con nuestra libertad Número Música Música Número Gracias por ver el video.